Bendiciones, bendiciones y larga vida que Yemayá come nuestras vidas de salud, de sabiduría y aleje de todas las malas energías que puedan perturbar nuestra existencia. Bendiciones y larga vida en el día de Yemayá, felicidades a todos los hijos de Yemayá. Bueno y ahí me incluyo yo. Bendiciones, bendiciones caballeros, estamos aquí, es el cuarto de los dioses. Este es el cuarto de los dioses. Bendiciones, bendiciones y larga vida en cualquier lugar del mundo que se encuentren. Que la bendición de Yemayá los acompañe siempre y los quite de las malas lenguas y de todas aquellas personas que se proponen de que ustedes no logren sus sueños. Es hola tu madre, el único que tiene poder. Bendiciones y larga vida, un solo sentimiento. Muchachos, estate quieto.